Hola chicas, hoy estamos dando una vueltecita por aquí por Menzies a mirar unas fragancias que quería venir a ver, a oler, a probar. Entonces miren que lindo esto es de Narciso. Tengo este de Pure Mousse que es una belleza. Este negro pues lo acabo de oler y es exquisito, me encanta. Ando con pluma en mano porque ando poniendo los nombres. Entonces por aquí tenemos este. Este rosadito de aquí atrás también lo probé ahora y estos de aquí ya los he probado antes. Disculpen. Bueno pues por aquí tenemos los Born in Roma. Acabo de probar el Born in Roma Intense que mirenlo por ahí abajito está porque la muchacha lo sacó de la vidriera porque ahora mismo está sold out. Ya se acabaron aquí en la tienda. No saben si está disponible online. Tengo que chequear por aquí unos gift set. Unos set de regalos de Flower Bomb y estas. Miren que bonito. Con una máscara para los ojitos por aquí. Todas estas bellezas. Hay mucha fragancia ahora pero bueno de los nuevos. El Intense había acabado. El Black Opium. Este es el original. Miren que lindo estos. Estos están preciosos. Y aquí el Black Opium nuevo que ya lo probé. También está súper bonito. Rico. Me gustó bastante. La verdad es que sí. Creo que sí lo compraría. Este es un gift set. Pues por aquí los libres. O los libres. Este lo probé ahora. No lo había probado antes chicos. La verdad. Y la verdad lo había probado. Este lo había probado anteriormente y no me había gustado. Hoy vengo y lo pruebo. Y sí. Me gustó muchísimo. Está súper súper rico. La verdad. Pues por aquí los Chinks de Chanel. Miren que lindo. Son súper. Yo diría que juveniles. Fresquitos. Así. Una fragancia. Como decir. Niña bonita. Fragancias para niñas bonitas. Una fragancia exquisita. La verdad. Frescas. Chicos. Son muy muy frescas. Creo que las compraría para primavera o verano chicos. Miren. Aquí están los gift set. Que viene. Miren este que completo está. Tiene tres fragancias y un travel size. Miren este que bonito también. Me encantaría como para hacerle un regalo a mi hija. Diría yo. Estaba hablando aquí ahora con la señora. Y pues yo digo que para mi hija me encantaría para hacerle un regalo. Miren por aquí están. Son los aguas de tocador y los out of the perfume. Oh. Ya por aquí vamos a terminar con estas de caballeros. Los one million creo que se llaman. por aquí los de Paco Ravani. Estos de aquí. Miren que lindo. Este me encanta. Este empaque. Este empaque de robot. Le tengo ganas. Le tengo ganas. Creo que algún día se lo voy a comprar a mi esposo. Pero está súper bonito. Ya les digo. No los voy a leer porque estoy ya. Que me voy chicos.